En el municipio de Villa del Rosario, en las últimas horas, un hombre fue asesinado cuando transportaba a un pasajero en su motocicleta. Según las autoridades, la persona que falleció era José Israel Parra y era conocido en el municipio como coche. Además, extraoficialmente, las autoridades señalaron que la víctima trabajaba con mercancía de contrabando y era mototaxista. El pasajero, quien salió herido, se recupera en un centro asistencial. En Ocaña, y luego de permanecer retenido por más de 48 horas, fue dejado en libertad el comerciante Francisco Antonio Rincón Meneses, de 78 años de edad. El adulto mayor fue secuestrado por desconocidos en el sector de Oropoma, en la vía que comunica a los municipios de Ocaña y Abregó. Sabemos que fue liberado en este momento, pues la familia está siendo acompañada por nuestro personal de Gaula, su policía, nuestro ejército también, y estamos pues adelantando precisamente unas actividades tendientes a esclarecer los hechos y pues a buscar los responsables de la situación.